Bueno, además de prácticas del lenguaje, hoy también tenemos que trabajar en ciencias sociales. Como yo les aclaré a los papás, vamos a trabajar una efeméride que en realidad ya pasó, pero bueno, a nosotros se nos corrió el calendario, ¿sí? La efeméride que vamos a trabajar, sí, se conmemora el 7 de abril de todos los años, el Día Mundial de la Salud. La historia es que a partir de 1948, en una asamblea donde se junta mucha gente importante con conocimiento sobre la salud, decide proclamar el 7 de abril como el Día Mundial de la Salud. ¿Por qué decide esto? Lo decide para conmemorar a la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Vieron que en estos días de pandemia y de cuarentena, en las noticias, aparece mucho en la Organización Mundial de la Salud, dice la Organización Mundial de la Salud, informa. Bueno, esta Organización Mundial de la Salud, sí, es la que tiene información sobre la salud y también se encarga de cuidar a los ciudadanos de cada rincón, de cada país, ¿sí? Del mundo, por eso es mundial, ¿sí? Bueno, este día se creó también, bueno, en conmemoración a la Organización Mundial y también con la necesidad de crear una conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y para crear hábitos sanos en la persona, como hoy está pasando que esta organización se está ocupando de esta enfermedad que es nueva, ¿sí? El coronavirus y también ayudándonos a nosotros a crear hábitos, ¿sí? Como, por ejemplo, esto de toser sobre el codo y no sobre la mano, no llevarse las manos a la cara, sí, lavarse las manos de forma constante y demás. Bueno, esta celebración se comenzó a llegar adelante en 1950, si bien se proclamó en 1948, se arrancó a conmemorar en 1950, ¿sí? Y todos los años se festeja, ¿sí? Pero también se charla de las necesidades y las sugerencias que dan los miembros de esta Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Así que les propongo realizar las actividades que planteó la señora Iván, van a ver un videito muy corto, creo que dura unos tres minutitos, que habla sobre la Organización Mundial de la Salud y qué es la salud, antes ustedes tienen que contestar unas preguntas reflexivas y después les propongo, ¿sí?, que teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, esto de estar encerraditos en casa, de compartir mucho más tiempo con las familias, de que reflexionen sobre esto y que realicen su propio cartel, ¿sí? Acá la seño hizo uno que dice todos unidos en la lucha contra el coronavirus. Juntos somos más fuertes, ¿sí? Les propongo quedarme en su propio cartel y que me envíen fotos, así después hacemos un video y aparecemos todos, ¿sí? Les mando un beso grande y sigan cuidándose, lavándose las manos y teniendo todas las precauciones que se necesitan para cuidar nuestra salud. Les mando un beso grande. Chau, chau.